Juega la balota a Ampudia, ve que sí se puede, Ampudia, le muerde el balón, toca por el medio, a la carga llegará Otálvaro, viene marcando el pase arriba, la ofensiva para Arias, esta puede ser buena, Arias, al arcoooool, goooool, 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 Arias de Zurda, una gran maniobra desde el Génesis, a través de Ampudia, luego Tálvaro y el goleador de Zurda, Vacuna, diez en la segunda mitad, Águilas Doradas tienen uno, Huila cero, Arias, la firma del gol. Y con el sello Jotas del conjunto visitante, combo, defensa, ataque, recuperación, rápida transición, pase extraordinario al espacio y mejor definición, como usted bien marcaba, de su goleador, César Arias, a la carrera, cruzado, fuerte el disparo del artillero del conjunto que se va en ventaja, que es Águilas Doradas, plan sencillo, eficiente, aplicado y ahora contundente para el conjunto de Stífano, que se va en ventaja, mayúsculo reto ahora para el Huila, sacar a Águilas Doradas y generarle espacios a la espalda de la última línea, que por ahora ha tenido un impecable funcionamiento, hablamos de una hip hop. Capitán, tiro de esquina, va a levantar Águilas Doradas, aquí vemos en pantalla a Peñalosa y vemos a Sebastián Rodríguez, también está David Valencia, vieron el centro, la pelota de cabeza, al arco. ¡Gol! 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 ¡De las Águilas Doradas lo hizo Sebastián Rodríguez, que estará soplero de pique al piso y a cobrar 17 minutos de fútbol en la segunda mitad! Águilas Doradas 2, Huila 0, Sebastián Rodríguez la firma del gol. Mi estimado Jotas, la táctica fija ofensiva acorta los caminos al gol. Para un conjunto al cual le cuesta mucho el transporte del balón, la circulación y la fluidez en ofensiva, aparece esta herramienta que resulta determinante. Había avisado en la primera parte con algunas maniobras en las cuales se había acercado al pórtico de Mosquera, pero acá tenemos un gran centro, un notable impacto de cabeza, puño apretado del técnico porque es...